La Vida de la Vida 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 Arriba la gente de Ayacucho Lómonos arriba Sí, sí, lómonos arriba Sí, sí, y eso Marisol Camero Y los señores del escenario Mira, cuánto haces yo todo Sí, sí, eso Porque estás triste, muévete, muévete, muévete Dale, 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 dale Aquel que no se muere, me preocupa No sirve para nada No sirve para eso ¡Eso! 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 Vamos señor Prestor, gánale, gánale Retumbas Otatumba ¡Hoye chicos! ¡Solo, señor! ¡Solo! ¡Los строitos estan reunido! ¡Los centrosцевados! ¡Los orneos bailarinos! ¡Las primeras de la fama! Y papas del viejo Para gozarlo bailar ¡Sin Señor! ¡En esta noche! ¡Dale! ¡Dale! ¿Dónde están los chileneros? ¿Dónde? ¿Dónde están los chileneros? ¡Mirme! ¿Quiénes son los cervecitos? ¿Qué estás pensando? Yo te decía que me da a esta noche a esta noche me da a esta noche pero a ver, dale. ¡Y la gente me da junto a la yusa! ¡Y los amigos de Juan Alegre! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos, vamos, vamos a tomar! ¡Dale! 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 Se cansaron Se cansaron Me parece que ya se cansaron Ya nos vamos Si no bailan No me voy Y en el oeste ¿Dónde están las mujeres bonitas? Mujeres de arriba Mujeres de arriba Mujeres de arriba Vamos a cantar Ahora estén por rechaz Mujeres de arriba Por cruz a mi caja Mujeres de arriba Mujeres de arriba Ahora estén por rechaz Mujeres de arriba Por cruz a mi caja Y para tu caja Quiero No te cuento y y y y y y y y y en la chica 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 Si algún día quieres volver, en las cantinas me encontrarás Con mi cigarro reclamando, en mi casa me cerrarás Si algún día quieres volver, en las cantinas me encontrarás Con mi cigarro reclamando, en mi casa me cerrarás Una cajita, otra cajita, otra cajita, otra cajita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, los dioses jóvenes! ¡Felos detenarios del baile! ¡Las manos y juntas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba, chicha! ¡Eso sí! ¡Llevemos las cabellas! ¡Gracias, los dioses jóvenes! ¡Un ruido, cerrido! ¡Arriba! ¡Gracias, los dioses! ¡Eso sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba, arriba! ¡Un refugio! ¡Un regrado! ¡Un regrado! ¡Oh! ¡A ver si está! ¡Está levantando esa granja! ¡Al tapeo de huella! ¡Muchas gracias! ¡Para Silvia con cariño! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me voy a llevar porque mi tierra es natal! ¡Un campo similar! ¡Así paño! ¡Dale, dale! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Me queda bien! ¡Me queda bien! ¡Me queda bien! ¡Te toca de los fachos! ¡No me dejó! ¡Adiós! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es! ¡Nos la abuela! Tú sí que le das 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 Tú sí que eres Así, 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 así ¡Ejo! ¡Vamos! Todos me quedan mirando Dice que quiere bailar Jesús A ver, él baila un poquito Con dos pies izquierdos A ver, a ver Baila Jesús Baila Jesús Baila, que pisa por bien ¿Va a mirar? Ahora, pues Ya, se termina ya Luego entramos nosotros Por las veces no hace nada A ver, una pita con ella A ver, a ver Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Oye, ¿vas a bailar o qué? Oye Como dice ¡Baila! 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 que hubo, igualito que hubo ahora señorita la señorita ha subido a barrio del señor Jaime vamos a barrio rojo bien, carlosito vamos, bien, bien ahí está pasando tierra vamos, mucho y va, y va y vamos a bailar y vamos a mozar y vamos a bailar ¡Osté! ¡Está baleadito, está baleadito! ¡Qué baleadito! ¡Ahora viene José! ¡José Morales! ¡Ya, el bajista no se chupa! ¡Ya, no se chupa! ¡José! ¡Váela, José! ¡La señorita quiere bailar! ¡Ahora, José! ¡Elesa! ¡Vamos, José! ¡Ahí, Elesa, Elesa! ¡Elesa! 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 ¡Ajalá, José! ¡Elesa! ¡Ahí, Elesa! ¡Gracias!